Bienvenidos a mi gente linda, mi gente hermosa, ¿cómo me les va? Estoy contento de tenerles por acá. Particularmente traemos un tema muy interesante, interesante y que sé que es de mucho interés para muchísimos de ustedes. Para millones de personas, por ahí unos 23 millones de personas, ¿les parece bien la cifra? Así que bueno, me han estado preguntando mucho sobre el cheque de estímulo que será enviado, bueno, no que será enviado, va en camino ya. Es más, algunos ya lo recibieron y lo pudieron constatar en su cuenta de banco. Si usted es uno de ellos, déjenmelo saber. Si usted vive en el estado de California, muchos recibieron ya sus pagos. Así que déjenmelo saber en los comentarios si ya lo empezaron a recibir. Como dije también, voy a estar hablando de detalles porque hay personas que piensan que si empezaron a enviarse el día 7 de octubre, y no lo recibieron, ya están preguntando, Howard, ¿qué pasó? ¿Qué no lo he recibido? Calma, calma, que no paga el cúnico, como dice el Chapulín Colorado. Tiene que esperar, van a estar enviando por lo que resta del año y en algunos casos, con aquellos que se retrasen incluso hasta el mes de enero de 2023. Así que aquí lo que toca es tener paciencia. Yo voy a estar hablando detalles el día de hoy. Como lo que dije primero, 23 millones de californianos lo estarán recibiendo aproximadamente. Esa es una cifra bastante, bastante alta. El gobierno de California está haciendo uso de 9.500 millones de dólares para hacer llegar toda esta plata a toda esta gente. Más adelante en el video también voy a decir quiénes recibirán primero el cheque de estímulo. Estaré dando datos, estaré dando un sitio web en el cual usted puede consultar también. Así que ni se le ocurra salirse porque se va a perder información muy buena. Estaré diciendo cuáles son los umbrales de la cantidad límite para que lo reciban. Y no puedan, no puedan ustedes tener, o sea, que tengan la información que es la correcta. Así que paciencia, lo estaremos poniendo en la pantalla los requisitos. Así que aquí nos vamos. Como dije, 23 millones de personas lo estarán recibiendo. Cantidad máxima puede ser hasta 1.050 dólares. Algunos podrán estar recibiendo, lo menos que puedan recibir son 200 dólares. Y lo más alto, 1.050 dólares. Eso, 1.050 para que haya familias que un matrimonio que tiene dependientes. Entonces dicen, de acuerdo a un comunicado enviado por la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, el estímulo se basa en el cheque de estímulo Golden State de California. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted recibió el cheque de estímulo Golden State, automáticamente, pudiéramos decir, va a estar recibiendo este nuevo cheque de estímulo. ¿Ok? Así que ahí estamos. Después dice por acá. La razón por la cual se está dando es por los altos costos de la inflación. Y recordemos que California terminó su año fiscal con un superávit. Claramente por la cantidad de impuestos que se cobran acá en California. Y de ese superávit con el cual terminó un excedente, van a empezar a enviarlo a los californianos. Así como están usando esa plata. Bueno, los pagos serán variables. Dicen, las parejas, por ejemplo, van a, dicen, desde los 400 dólares hasta los 1050 dólares para las parejas que presentan una declaración en conjunto. Y los que son solteros, desde 200 dólares hasta 700 dólares. Todo dependerá de su cantidad de ingresos y del número de dependientes que tengan a su cargo. Los reembolsos estarán disponibles para quienes presentan sus impuestos con un número de ITIN. Es decir, si usted no tiene un número de seguro social, pero tiene su ITIN y declara impuestos, usted es elegible. Así que eso es algo positivo. Lamentablemente, quiero aclarar para las personas del seguro social, que si no hacen impuestos, no estarán siendo incluidos, lamentablemente. Sé que es algo duro de poder asimilar, pero ni modo. Tengo que ser sinceros con ustedes y comunicarles esto. Cómo no me hubiera gustado que los incluyeran, pero eso es lo que hemos podido obtener hasta este momento. Después dicen, ¿Quiénes serán los primeros en recibir sus cheques de estímulo en California? Repito, en California. Se empezaron a enviar desde el día viernes 7 de octubre. Fue cuando se enviaron los primeros cheques de estímulo. Alrededor, imagínense ustedes, alrededor de 8 millones de depósitos directos comenzarán a llegar a las cuentas bancarias desde el día 7 de octubre, como dije, y hasta el día 14 de noviembre de este año. Esto es de acuerdo a información proporcionada por la Junta de Impuestos de la franquicia. La primera ronda de cheques se enviará a personas que recibieron los pagos de estímulo del Golden State. Así que, si usted me puede dejar saber en la sección de los comentarios si ya lo recibieron, se los vamos a agradecer muchísimo, mi familia. Así que cuento con ustedes para que me dejen saber en la sección de los comentarios. Luego dice, Durante la segunda fase del plan se entregarán aquellos que no tienen cuenta bancaria le van a enviar una tarjeta de débito. Así es, precargadas con el monto que les corresponde. Las cuales llegarán a manos de los beneficiarios, ojo con estas fechas, entre el 25 de octubre y el 15 de enero. O sea, si es tarjeta de débito, recuerde la fecha, dicen entre el 25 de octubre y el 15 de enero. Incluso para el Golden State, muchos de ustedes recibieron tarjetas de débito, pues hoy será similar. ¿Usted quiere saber si califica para este cheque de estímulo? Pues no hay problema. Mide usted en la pantalla, ahí aparece la página web en la cual usted puede verificar esta información. Es taxrefund.ca.gov. Los pagos de depósito directo se realizarán a los contribuyentes elegibles que presentaron de manera electrónica su declaración de impuestos de California de 2020 y seleccionaron ahí que querían depósito directo para sus reembolsos. En general, otros pagos serán emitidos en tarjetas de débito. No habrán cheques en papel, sino que serán tarjetas de débito. Quiero aclarar eso para que no hayan dudas. Después dice, vamos a hablar en base a los estados civiles, cuáles son los límites o los umbrales para que usted pueda calificar y recibir dinero. Lo vamos a tratar de ir poniendo en la pantalla, así que mucha atención para que usted pueda entender aproximadamente cuánto pudiera estar usted recibiendo. Vamos a empezar, fíjense ustedes, vamos a empezar con aquellos que son solteros, aquellos que son contribuyentes solteros y cuentan con, que ganen 75 mil dólares o menos, o sea, entiéndase 20 mil, 30 mil, 40 mil, si es soltero y gana menos de 75 mil dólares, este recibirán 350 dólares. Ok, y si tiene usted algún dependiente, recibirá el doble, o sea, 700 dólares. Ok, si dice después, si usted gana de 70, a más de 75 mil, entre 75 mil, uno hasta 125 mil dólares, recibirá 250 dólares. Y si tiene dependiente, 500 dólares. Y si usted gana de 125 mil, verdad, hasta 250 mil y está soltero, recibirá 200 dólares. Y si tiene dependiente, recibirá 400 dólares. Esa es para la categoría de los contribuyentes que hacen impuestos solos, como solteros. Ok, esa fue la primera categoría. Vamos a la segunda categoría, que también hay un, ahí hay un gran grupo de personas. Contribuyentes que están casados, y por lo tanto, hacen sus impuestos de manera conjunta. Si ganan 150 mil dólares, o menos, o menos, porque siempre me preguntan, pero ¿por qué tienen que ganar tanto? Nadie va a recibir, ojo, 150 mil o menos, más claro, no puedo hacerlo, ¿verdad? recibirán 700 dólares. Y si cuenta con algún dependiente, recibirán 1050 dólares, que es el tope. Eso es lo máximo que una pareja con dependiente puede recibir. Si ganan de 150 mil, 1 dólares, a 250 mil, 500 dólares, si solo son una pareja. Pero si son una pareja con dependiente, recibirán 750. Y de 250 mil, 1 a 500 mil dólares, recibirán 400 dólares, si no tienen dependientes. Y si tienen dependiente, recibirán 600 dólares. Y ahí usted lo puede ir viendo en la pantalla, verificando toda esa información, por si se le hace más fácil leerla. Y por último, una categoría, que muchas veces, como me dicen, a nosotros no nos incluyen, no sé, siempre hablan de solteros, hablan de casados, pero no hablan de los jefes de familia. Pues en este canal, sí los incluimos a ustedes. Si usted es jefe de familia, es decir, vive tal vez con su madre soltera, ¿cómo se llama? O tiene un dependiente a su padre. Bueno, en ese caso, si gana 150 mil dólares o menos, y no cuenta con dependiente, recibirá 350 dólares. Si gana de 150 mil, uno a 250 mil, recibirá este 250 dólares. Ahí está. Y este, siempre y cuando no tenga dependiente, ¿verdad? Si gana de 150 mil, uno a 250 mil dólares, y cuenta con un dependiente, recibirá 500 dólares. ¿Ok? Y por último, si gana de 250 mil, uno a 500 mil dólares, y no tiene dependiente, recibirá 200 dólares. Y si tiene dependiente, 400 dólares. Quiero repetir el primero que dije. Aquellos que ganan de 150 mil dólares o menos, y son jefes de familia, recibirá 350 dólares. Y si tiene un dependiente, recibirá 700. Así que ahí está. Aquellos contribuyentes solteros que ganen más de 250 mil dólares, o las parejas casadas que presentan declaración en conjunto, que ganen más de 500 mil dólares, no calificarán para un cheque de estímulo. ¿Qué quiere decir eso? Que la gran mayoría sí calificará, y por eso es que 23 millones de personas estarán recibiendo. Ojo, esta información es para aclarar muchas dudas, porque hemos estado recibiendo llamadas telefónicas, como no tienen idea, sobre este cheque de estímulo. Pero yo quiero ser claro, la vía telefónica que aparece ahí, es única y exclusivamente para personas que quieran algún servicio de asesoría, en temas como compra-venta de casa, cómo mejorar su crédito, trámite migratorio, pero esas asesorías tienen un costo. Así que se los dejo ya desde ya muy claro, para que, si solamente quiere hacer una consulta, que una preguntita, la persona que contesta no le puede agendar una cita, porque tiene que tener, ser de uno de los temas relacionados, y tienen un costo. Así que se los dejo eso bien en claro, para que no hayan dudas. Así que de momento yo me despido de todos ustedes, familia, se me cuida el mundo mucho, les mando un chócala, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.